La Comisión del Agua del Estado, como es bien sabido, durante año por año, está el programa de pago anual anticipado. Esto inicia el 1 de diciembre, posteriormente a eso nos vamos diciembre, nos vamos enero y finalizamos el día 26 de febrero. Ahí está vigente todavía el descuento del 50% a pensionados y jubilados y el 10% a la demás ciudadanía. Esto de los pensionados y jubilados tienen que acreditarse con la documentación que año con año se les solicita, porque nosotros a su vez también tenemos que acreditarlo debidamente al Congreso del Estado, puesto que somos una entidad que estamos sujetos a revisión y tenemos que soportar por qué se le hizo el descuento de esos pensionados y jubilados. En Ángela, ¿ha recabado esta oficina? ¿Está captando el pago por consejo anticipado, así como regular aquí en el municipio? ¿Se está trabajando bien en ese sentido? Mira, ahorita sí, nosotros año con año, obviamente, nos damos cuenta y hacemos comparativos. Nosotros en la Comisión del Agua hacemos comparativos en un mes con otro. Y así como del pago anual anticipado, lo hacemos con el año pasado. Pues sí, la verdad, se ha disminuido la economía, sabemos que no está nada fuerte y el poder adquisitivo también de la gente no está muy bien. Los bolsillos andan un poco fracturados y la verdad, lamentablemente, no hemos tenido la misma respuesta comparativa con el 2012. Entonces, en lo que va del 2011 contra 2012, sí se vio un poquito de incremento. Ya lo que vamos al 2013, lamentablemente, no se ha tenido la respuesta que se esperaba o que cuando menos año con año vamos teniendo. En este año ha disminuido considerablemente.